Ahí va uno, ahí va uno. Ahí va uno, ahí va uno. Esta, otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Uy, 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 este sí es grandote. Casi. Ya. Ya. Ajá, otra vez, otra vez. Cinco. Vamos a ver. Ya. Quiero probar. Ya. Ay, ay, ay. Te agradezco. Ya. Este es. Pequeñita. Ah. Mira. Este es mi chiquitito. Ya, chico, mándame más grande. A tu padre, a tu mami. Chiquitín. A ver, a ver, una ola, una ola. Tring, tring. Sí. 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 Está salvaje. Ya está subiendo, ya. Ya está subiendo, ya. Ya está subiendo, ya. El objetivo. Ya está subiendo. Ya está subiendo, ya está subiendo. Y ya está subiendo, ya está subiendo. Gracias. Ya estamos entrando, marea alta. Gracias.